Fallaron los Wobbles, sí lo notamos, que te fallaron todos. El otro día fuimos a que a lo mejor estabas nervioso o algo así. Es muy triste porque pude dejar más un stock con los dos Wobbles que fallé. Sí, es lo que vimos, pero bueno, esto nada más es cuestión de que sigas yendo a torneos y ya no te suceda eso. O sea, realmente es... Yo creo que igual hice unos nervios. Pero no esté bien. O sea, que hayas tenido tantas oportunidades para Woblarlo, está impresionante. Están calentando, Alka. He jugado... Sí he jugado con foques de ese nivel, pero... Cuando estoy jugando en mi casa, ¿no? ¿Los has jugado en Netplay? Ah, he estado en mi casa, estoy súper acostumbrado a... Son mis Jones, pero... Sí. Va a haber una competencia aquí en el Factor para los mejores Jones. Entonces ya ahí tenemos uno porque estoy muy acostumbrado al Netplay. ¿Qué? ¿Barbosa? ¿Cuáles son los Jones de Barbosa? Dice Barbosa que Mark no es viable. Ese es su Jones de toda la vida. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo creo que ya calentaron bastante, ¿no? Que se den. Pues no sé si yo sea el mejor que desempeñe con Javi. Espero que sí. Pero veamos qué hacen los demás. De todos modos... Pues hay aquello morro que se llama Edgar, que es súper bueno. Sí, pues veamos. Después de... ¿Con quién juega Edgar? ¿Qué personaje utiliza? Este... Fox. ¿Fox? Sí, o sea... Lo que tenía Javi era muy bueno matando a Nana. Nadie me mataba a Nana así de rápido. Sí, la sacaba y le hacía un shine o un forward smash y ya. Y ya. Nadie me mataba así de rápido. Y realmente no pudiste como castigarlo cuando estaba intentando matar a Nana. O sea, te acercabas y ya se había quitado. Sí. Tengo que aprender a defender más a Nana. Sí. Vamos a ver... Como algunos dirían, vamos a ver un fourth stop contra un Dr. Mario. Tal vez, tal vez, pero no lo digas aún. Puede ser que ese Dr. Mario nos dé una sorpresa. Tiene bastante fluidez en su movimiento. Bueno, porque ya le está costando mucho trabajo adaptarse a Javi. Sí, empiezan bien. Javi detecta sus hábitos en un stock. Y bueno, él les suicidó. Pero entonces, matchup de Fox y Dr. Mario. Fox destruye a Dr. Mario. Horrible. Sí, claro. Aunque el Dr. Mario puede hacerle algunos combos feos. Llechándolo para arriba y le puede hacer a truartes. Pueden hacerle unos trucos, unos trampas con Fox. Pero en Nauta lo destroza y Punish Game lo destroza. Bueno, en Punish Game es debatible si quién gana. Pero si uno gana en el Nauta el game es el único que va a lograr algo, ¿no? Y bueno, estuvimos con un calibre de Javi. ¿Qué sabe el matchup? Seguramente con práctica de Shroom. No creo que le sea un gran problema ganarlo. Uy, ahí estaba muerto. Dos vidas. ¿Qué sabe? Podría suceder, ¿eh? Podría ser ahí. ¿Quién está jugando? SN Axla. Axla. Muy bien. Súper bien. Se está manteniendo bien la distancia. Por lo menos ahí se está muy bien con ese Valkyrie. Tiene que jugar paciente. Como decía, no sé si se aplica muy bien, pero dicen que el mejor Falco es Falco paciente. Tiene que jugar igual. No tiene que percibilarse. Ahorita va perdiendo, pero tiene que estar tranquilo. Sí. ¿Eh? Y sí lo está haciendo. Se está manteniendo todo el tiempo en el centro del escenario. El combo va a llegar. Tú tienes que ser paciente. Sí. O sea, ese Fox está lanzando cosas, está dando vueltas por todos lados, pero el Dr. Mario se está quedando a dancear y ocupar el centro del escenario. Entonces, no se está poniendo a sí mismo en una situación tan peligrosa y a ver qué tal le va en la segunda pelea. Yo creo que puede bajarle un stock más incluso o llevárselo a match, porque no. Sergio, tú estás corriendo el 3-3, pero completa. ¿Qué escenario elegiría un Dr. Mario aquí? No, ¿quién creía que Dr. Mario le quitara a un estado porque se suicidó o no? A Javi, top player en México. Me sorprende. Sí. Sí, es muy bueno. Hola, hola. Ya estoy aquí de vuelta. Hola. Con una buena impresión de este Dr. Mario que no se ve mucho, no es muy común ver a un Dr. Mario jugar también. Y me da la impresión que es uno de los chavos de Celaya, ya que aquí tenemos los compañeros de Celaya que estuvieron jugando en la arena muy bien, que vencieron a BetGard. Sí, uno de ellos se llevó el torneo, incluso lenguitas. Y pues, les dicen que si es de Celaya debe ser... Debe ser bueno, sí. Aquí trae a su porra, lenguitas y al 007. Ya le está dando bastante pelea, por lo menos en la pelea anterior. Mira, mira. Ya lleva la ventaja. Los que digan que Dr. Mario no es viable, pues, aquí hay una prueba de que eso no es cierto. O de que una persona que le dedique el tiempo suficiente puede llevarlo muy lejos. Claro, claro. A mí me da, pues, la verdad, mucha lástima cómo Zoom se cansó de echar. Precisamente porque no ganaba, pues, pero no significa que alguna otra persona no pueda hacerlo ganar. Claro, alguien podría llegar incluso más lejos de lo que llegó Zoom con Dr. Mario. Y, pues, esperemos que sí sea para ver también más variedad de personajes. Porque siempre es emocionante ver a un mono no tan utilizado como Dr. Mario. Sí. Claro que sí. Y Javi está... Está jugando culo, hay que decirlo. Sí, como que no se está acercando al centro del escenario, ¿no? No tiene por qué. En realidad, pues, es que una buena técnica, pero... Pues, podría jugar un poco más ofensivos y dar un mejor espectáculo. Los dos están manteniendo su distancia, ¿eh? Los dos están... No están siendo tan ofensivos, ni se están lanzando tanto. Mira, aquí, en un chat de los de Smash de Navajoa, me piden un saludo para el Chemo. Un saludo a todos los jugadores de Navajoa y esperamos verlos en los torneos más seguido, ¿no? Ah, sí, sí. Que no traía nada, ¿no? Que no trae nada, Alka. Me puso... Que estaba jugando ahí en el stream. Este Mike ahí anda de FizzGum, viendo las retas y demás. Un saludo para el Chemo, 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 un saludo para el Chemo. ¿Cuántos Chemos hay, cinco? Hay como diez. Es puro hablador de esos de Navajoa. Un saludo, un saludo para Husker también y un saludo para toda la gente de Navajoa, Tasker, Asker y todos los Sker. Todo lo que termina en ER. Sí. Bueno, seguimos viendo el espectáculo de este Dr. Mario que está peleando muy bien contra Javi. Sí, ya, bueno, ya le dio la vuelta totalmente. Se había llevado la primera vida, pero Javi seguramente está en una situación así miles de veces y... Y probablemente se lleve todas las peleas de su pool con facilidad. ¿Pero yo que no va? Ya que lo pusieron como cabeza de grupo. Vamos a ver Mike. Y... Probablemente. Sí, ya que está. Pues sí, ya que está. No, no, no. No, no.